La violencia contra las mujeres es la base para que luego se produzca el femicidio. A veces existe en la sociedad la concepción, la idea de que el femicidio es la conducta puntual, aislada, que se lleva a cabo en unas circunstancias específicas y que acaban con la vida de la mujer, como si nada hubiera ocurrido antes y como si nada ocurriera con posterioridad. Y sabemos que es lo contrario, que el femicidio es la consecuencia de una situación previa que se va, de alguna manera, caracterizando en la forma de llevarse a cabo en una situación particular por esos elementos contextuales y que si no los conocemos, pues al final podemos perder mucha información que nos lleven a aclarar esa situación. Por lo tanto, cuando analizamos la situación ya en la práctica desde el punto de vista general, la primera pregunta que debemos de hacernos es quién mata, quién asesina a las mujeres. Porque las mujeres son víctimas de homicidios, lo sabemos, pero no podemos esconder la realidad en las estadísticas ni solamente por identificar que las mujeres son asesinadas en un porcentaje determinado entender que ya hemos dado respuesta a las circunstancias que llevan a cabo ese homicidio. Cuando analizamos los homicidios desde el punto de vista general, vemos que según los datos de Naciones Unidas, el último informe de la Oficina para la droga y contra el crimen, vemos que las mujeres son asesinadas fundamentalmente en el ámbito de las relaciones de pareja. El 79% de los homicidios, en algunos casos, incluso cuando se han hecho estudios, por ejemplo, en la Unión Europea superan el porcentaje, pues vemos que las mujeres son asesinadas fundamentalmente por las parejas o desparejas. Entonces, la causa principal de homicidios dentro de lo que es la criminalidad general es una situación que viene caracterizada por el homicidio dentro de un contexto de reacción de pareja. Además, fundamentalmente en sus casas, es decir, el lugar donde la población general identifica como lugar más seguro, pues el lugar más seguro para la población general no lo es. Para las mujeres que son asesinadas en sus casas después de un tiempo, no es una muerte, como decía, que ocurre en un momento puntual aislado por una pérdida de control, por una locura transitoria, por una intoxicación de grava del consumo excesivo de alcohol y drogas o por cualquier otra circunstancia aislada, sino que, de alguna forma, es una muerte que ocurre en su casa por parte de sus parejas después de un tiempo de relación y un tiempo de relación caracterizado por la violencia.